¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bienvenidos a un nuevo video de Belén. Un poquito, un poquito, un poco. Ya les trae una receta fácil, económica y muy rica que le encantará toda tu familia. Vamos a hacer banderías coreanas o también conocidas como corn toast. Es una comida callejera muy popular en los Estados Unidos y por eso se la me van a compartir a ustedes. Y vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar que son los básicos. Empanizador, salchichas de pavo, quesillo, leche, sal, huevo, polvo para unir, azúcar, medio vaso de harina de maíz y medio vaso de harina de trigo. Y vamos para el procedimiento. Yo ya tenía batido mi huevo y mi leche y hoy vamos con el segundo procedimiento. Que es echar nuestra harina de trigo. Harina de maíz. Esto es al gusto. Si a ustedes les gusta mucho lo dulce, si a ustedes les gusta mucho lo salado, pero el objetivo es que se sienta el sabor agridulce. Vamos a echarle nuestra azúcar. Nuestro polvo para hornear. Nuestras pizquitas de sal. Dos pizquitas de sal. Y vamos a echar poco a poco la mezcla que teníamos ya preparada. Vamos a ir echando poco a poco. Así. Y vamos a ir mezclando. Ya tengo hecha yo mi masa. La deshice con leche. Y debe quedar con esta consistencia chiclosa. Y vamos a armar nuestras banderillas. Vamos a poner el quesillo en nuestro palillo. Deben ponerlo, insertarlo lentamente porque nuestro quesillo es muy frágil. Si ustedes también tienen otra opción pueden comprar queso mozzarella. Y también si no tienen chalchicha de pavo pueden ponerle de la chalchicha normal. Y por último le vamos a poner otro trocito de quesillo. A ver. Así. Así. Ya tenemos nuestra banderilla. Hoy vamos a envolverlo con nuestra masa. Así. Vamos a ir envolviendo. Lentamente porque como les dije nuestro quesillo es frágil. Miren. Ustedes les pueden dar forma. Ustedes deben darle forma. Así deben. Ustedes mismos deben darle forma. Yo ya les estoy dando forma. Ustedes. Hoy vamos a pasarlo por nuestro empanizador. Bien. Así de esta forma. Vamos a pasar por nuestro empanizador para que quede crujado. El empanizador. Porque eso. Ustedes le pueden echar así el empanizador. Así. Y vamos a freírlo. Nuestro juego debe estar a fuego medio. Miren. Lo vamos a dejar ahí. Y le doy gracias mucho a mis suscriptores por apoyarme. Les mando un beso y un abrazo. Vamos a esperar. Vamos a esperar que no fríe. Listas nuestras banderillas. Vamos a apagar nuestro fuego y vamos a sacarlas. Vamos ahora espolvorearlas con azúcar. Porque como les dije. Nuestro objetivo es agriturso. Vamos a agarrar nuestra banderilla. Y la vamos a espolvorear con azúcar. Así miren. Miren nuestro casillo se explotó. Por eso quedan especiales. Las vamos a poner acá. Porque yo las voy a probar. Pero ahorita están calientes. Y los vamos a dejar que no se enfríen. Y después. Vamos a utilizar. Nuestros dos aderezos. Ketchup y aderezo al estilo que ustedes quieran. Ya están listos nuestras banderillas. Y vamos a echarle aderezo. Nuestra ketchup. Así. Y nuestro aderezo. Como ustedes quieran. Pueden hacer el aderezo. Miren. Que rico. Hoy vamos a probarla. Vamos a probar. Las. Me quedan. Creo que es más. Espero que les guste. No olviden darle al video. Como el quiero con sus amigos. Bye.